... Dicen que la mejor manera de disfrutar de nuestras vías verdes es en bicicleta... ...hoy nuestro campo se pone el casco para recorrer la Vía Verde de la Jara en Toledo. El trazado discurre entre las estaciones de Calera y Chozas y Santa Quiteria... ...ya en el límite con la provincia de Cáceres... ...52 kilómetros, 6 viaductos y 18 túneles... ...por los que paradójicamente nunca llegó a escucharse este sonido. Fue concebido para transportar los productos que se iban a cultivar... ...o lo que se producía en la provincia de Badajoz, en el famoso Plan Badajoz... ...transportarlo hacia Madrid, ¿no? ...como una vía más directa que las que existían hasta entonces. Se hizo prácticamente toda la infraestructura... ...incluso se llegó a hacer el acopio de material para ya colocar los raíles y todo... ...pero no se llegaron a colocar. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que en principio por unas crisis económicas que cogieron en medio... ...y además el avance del transporte por carretera que fue comiéndose el transporte por ferrocarril... ...y bueno, el ferrocarril como todos sabemos... ...al final pues no cuajó el tema del transporte en muchos puntos de España... ...y este fue uno de los trazados de los muchos que hay que se abandonaron completamente. Durante nuestro viaje la piedra se transforma del granito a la pizarra... ...los verdes pastos y encinas se convierten en jaras a punto de florecer... ...apenas nos cruzamos con algún que otro vecino... ...fiel reflejo del despoblamiento de esta zona. Es una zona bastante deprimida con muy poca alternativa ¿no? Era una zona agrícola, eminentemente agrícola... ...y claro, la agricultura ahora no da para mucho... ...y había que buscar una forma de mantener la gente aquí... ...porque esta zona ha ido perdiendo habitantes desde el año 60... ...prácticamente desde que se abandonó el proyecto del ferrocarril... ...que empleaba a muchísima gente de estos pueblos... ...pues ha ido perdiendo paulatinamente población... ...hasta quedarse ahora en nada... ...en los pueblos de por aquí pues tienen una media de 400, 450 habitantes". Cualquier lugar es bueno para hacer un alto en el camino... ...y es que en muchos puntos de esta vía verde... ...las vistas son simplemente espectaculares. Ejemplos arraudales... ...como el majestuoso embalse de Azután... ...el Valle de San Martín o la Sierra de Altamira... ...los vecinos de estos parajes... ...bien saben de la importancia de esta vía... ...como eje turístico de la zona... ...razón por la que se ha puesto en marcha... ...un plan de dinamización. "...en el año 2000 se terminaron las obras... ...se entregó la obra por parte del Ministerio de Medio Ambiente... ...y desde entonces ha habido bueno... ...acciones puntuales por parte de los ayuntamientos... ...también aisladas... ...y hasta el momento digamos que no ha habido un ente... ...que haya unido sus fuerzas... ...para desarrollar la vía verde como un producto turístico... ...para ofrecerlo al usuario... ...para ofrecer toda su potencialidad al usuario". En nuestro camino encontramos estaciones, almacenes... ...y viviendas abandonadas al paso del tiempo... ...esperan a largo plazo ser rehabilitadas como bares... ...espacios donde alojarse o pequeños museos... ...pero antes hay que llevar a cabo otras iniciativas. "...vamos a intentar establecer un par de estaciones... ...de servicios portátiles, cafetería... ...y bueno, vamos a ver qué más se puede hacer... ...en principio cafetería, esperamos que pueda ser también alojamiento... ...incluso tal vez un pequeño centro de interpretación... ...otra de las acciones así principales a corto plazo... ...sería el establecer un servicio de patrulla verde... ...es un servicio de cuatro jóvenes... ...jóvenes que se dedican a patrullar la vía en bicicletas... ...aparte de atender las demandas de los usuarios... ...les dan un teléfono móvil de contacto... ...por si hay cualquier problema... ...están un poco al servicio de los usuarios... ...tanto a nivel de información como de emergencias... ...en el caso de que pudiera surgir cualquier problema". Ganaderos y agricultores también tienen su espacio... ...en la vía verde... ...hacemos parada en esta finca... ...que alberga una pequeña escuela de agricultura ecológica... ...situada junto a una antigua cantera de pizarra... ...se suma al proyecto... ...con otras muchas iniciativas ligadas al turismo rural. "...nosotros tenemos en marcha una empresa de turismo activo... ...en la cual vamos a ofertar servicios para la vía verde... ...y servicios privados... ...para servicios para la vía verde... ...queremos ofertar el tema de la patrulla verde... ...queremos ofertar una zona de recepción de visitantes... ...con todos los servicios que no hay en ningún otro sitio... ...una zona de comedor... ...una zona de bar... ...en el tema privado nosotros como empresa de turismo activo... ...vamos a ofertar alquiler de bicicletas... ...reparación de esas bicicletas... ...una zona de escalada en rocódromo y de rápel... ...en un puente que tenemos de 18 metros de altura... ...un campito de paintball para los mayores... ...tirolina... ...puente tibetano... ...una serie de actividades". Dentro de pocas semanas... ...la flor de la jara teñirá de blanco estos montes... ...es la mejor época para visitar una comarca... ...donde los paisajes son sin duda su mejor reclamo. ... ... ... ... ...